Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a la Primera Guerra Mundial, al Jersoferon IV con el M.O.D. con Arce Buenas Y con Serpare Hola El capítulo anterior ya fue de pleno en la guerra, tanto en los frentes occidentales en el que Arce está haciendo unos tremendos avances sobre Francia Más que sobre Bélgica, quizá Sí, la verdad es que Bélgica se resiste, pero Francia por menos Y luego, donde estamos luchando los tres a capa y espada es en el frente ruso, que bueno, hemos hecho considerables avances, tanto en Polonia como en lo que sea la zona más de Ucrania Que podéis ver en el canal de Arce, en el capítulo anterior, que está muy recomendado Y quizá en este capítulo veamos la entrada en la guerra de Italia, ya veremos, pero en el momento, lo que sí que sé, que tenemos muchos rusos que matar En eso estamos todos Así que cuando queráis Bien, pues se os parece despuso Rusos Y le he conseguido hacer una bolsa, pero no terminamos de derrotarlos Y eso sí, hemos hecho un avance sobre Kiev Que ha distraído bastante a los rusos Así como la aparición de la Unión Soviética Que parece que no tiene divisiones Por lo que dicen ellos Tienen la voluntad del pueblo Tienen la voluntad del pueblo Tienen al pueblo de su parte, que quieras que no Oye, eso qué sé yo Ya es mucho Es bastante Eso es mucho Vale Estoy rodando muchas divisiones en Francia He rodeado 12 por un lado y estoy a punto de rodear 18 por otro Sí creo que la clave muchas veces en este juego es tomar esas provincias que se quedan vacías detrás de las batallas, ¿no? Por lo que comentabas Sí, una vez que rompes Una vez que rompes el frente en algún sitio, pues aprovecharse y avanzar Oh mierda, no voy a entrar ahí No, porque cuando yo Es que se me retiran a veces, tío, cuando lo que quiero es que se muevan El gancho ese que estás haciendo, el pinche ese en mitad de Ucrania, la verdad que es Bastante cruel, ¿verdad? Sí O sea, no tiene mucho sentido así lógico, ¿verdad? A mí también me pasa Curioso, curioso Es Traction Es su estrategia Oye, pero la operación punta de ballesta ha funcionado Se viene un evento tocho Sí, se ha parado, eso es porque ha pasado algo muy tocho A mí se me ha despausado y no ha pasado nada No, eso es lo que me gusta decir No ha pasado nada, ha sido un pequeño amago Del juego de jodernos la serie Ah, vale, ha sido un amago Sí, este juego no Debemos de caer al malo luego Wow, el avance en Francia está siendo brutal Vale Eh, bien, bastantes baterías en verde Pero algunas en rojo Ese es mi resumen de la jornada Bueno, pero muchas más en verde Muchas más en verde Muchas más en verde, por supuesto Es que estoy flipando Otra vez Ah, vale Se va parando, tío Pero no es cosa nuestra, tío Increíble el avance arcista sobre las tierras francesas Sobre el chavismo Mira, mira Mira qué radio más guapo ¿Cuántas divisiones dirías que puede tener ahí Francia? Eh, pues en la bolsa A mí antes también, pero lo he rochado En la bolsa pequeña tengo 14 franceses Y en la... Que son dos provincias de ahí, 18 Pero me van a romper la bolsa Sí A ver si no hay visión, tío Sí, porque me están enviando tropas Y me parece que voy a poder aguardar Pero bueno, voy a ver si le puedo aniquilar antes Quién sabe Y efectivamente vamos a hacer el fin de Rumanía Yo creo en este capítulo Porque ya está prácticamente todo el pescado vendido Es que, ¿a quién se le ocurre ir a luchar con un gorro ahí? ¿Has visto las skins británicas? Parece que era un gorro De un casco Sí A ver Pero es un gorro de estos de... Es que, no sé, como de la India, ¿no? Un poco Indochina, toda esta zona O sea, no sé si pega mucho en el frente occidental, sinceramente Además, todos los soldados australicos son así como morenos Hacen... Trucos, la verdad Ha habido mucha invictación Es que, rodear con la caballería es tan placentero Sí, sí, la verdad, es que... Renta mucho hacer caballería A ver si consigo hacer el lío A ver, ¿qué me dice la Unión Soviética? Un pacto de no agresión Lenin Lo que quieras Lo que quieras, Lenin De verdad, ¿eh? Ya no te pongo pegas Yo, si lo haces esto por el pueblo Si es por el pueblo, lo que tú digas Si es por el pueblo y... Y no beneficia a Francia Ah, si es por el pueblo Y precisamente perjudicar Rusia Vale, 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 la Rusia ya tiene entre 21 y 40 divisiones Esto ya se puede Oye, pues eso está bastante bien, ¿eh? Bastante OK, está Si se ha de defender por sí solo Pero, ¿qué haremos? ¿El pacto de Breslitos? Es que eso no... No es muy guay, ¿no? Pues... Es que no sé muy bien qué va a pasar, sinceramente O sea, daremos paz individual, no creo, ¿no? Porque esto es como la guerra... No sé Pues... Lo que digo es que no tengo ni idea O sea, si cada... El que se te cuenta Si saldrá previsto... También puede ser Ya Bueno... Si hay evento casi lo preferiría que tener que estar ahí pendiente de que si quedan provincias de Rusia Que si no sé qué Por cierto, juraría que se le están sublegando más zonas, que es decir, que cada vez más zonas son... Sí Cerca de Stalingrado han salido ahí algunas zonas Sí, sí Arce acabo de ver las bajas y has perdido casi... Bueno, no un millón, pero... Pero es bastante Sí, sí, entre los dos están un cerro Pero es curioso, ¿no? Porque el FOI suele ser otro, ¿eh? Y fíjate en Francia, que poco se ha perdido No llega ni a 100.000 No llega ni a 100.000 Che, que no se ha vuelto a atacar, no sabemos Vale, le coincido a hacer bolsa, ¿eh? Arce, te estás fijando Eh... Vale, estás grabando tú, así que... Sí, pero si... Te estás dando cuenta, ¿no? No... Ah, hostia, vale, no No me estaba dando cuenta Mira, se empezará a mover A ver, métete ahí, corre... Como puedes Venga, esas dos unidades de caballería tienen que llegar La tengo ahí para que no puedan... Huir Uff, dos días, no sé si voy a llegar Minsk, que está un tío de piedra y Riga ya, eh Uff, tengo que meter ahí más tropas, llevar si llego Pero este ritmo rusia va a caer enseguida, eh Si voy a estar ahora mismo al... Vale, le he separado al menos una provincia Dime que te metes ahí Te metes, ¿no? Joder, qué buena Vale, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Le hago una sincronización... Eh... Todo planeado, por supuesto Es que haya sido ahí de casualidad No No Todo planeado Vale, pues... Pues muy bien, ¿no? Ah, es un bonito día Me están lanzando una ofensiva Para, yo creo, intentar recobrar lo que han perdido Pero bueno No van a tener opción De momento resiste Bueno, hay alguna zona un poquito peligrosa, pero bueno ¿Cómo van a las skies de Francia, tío? Nada, bueno, pero le he tomo bastante cacho, está muy bien Sí, sí, sí Para que estoy contento Estoy de hecho deseando que es unita italiana Todavía darle más emoción Hombre, está a Estados Unidos, te lo recuerdo, y Japón Jejeje Algo de Estados Unidos, aún tarda la noche ¿Habéis visto alguna tropa? ¿Para Japonesa? Eh, no Y te voy a contar un secreto, Arce No quiero verlas Jejeje ¿Seguro? Mmm... sí, seguro Empieza la operación Rodeo del Nilo Rodeo del Nilo Rodeo del Nilo Oh, que estabas llegando ya hasta Libia, eh ¿En serio? Sí Estaba ya cerca del... ¿Cómo están bajo este hombre? Sí, bueno Sí, pues la verdad es que todos los frentes no está haciendo bien Eh... Bien... Bolsita en el Cáucaso Y otra, y otra, y otra, y otra, venga Ah, mierda, le he pillado, tío, no podía hacer eso Bueno, bolsita en el Cáucaso, sin duda, gracias a Libia Que acaba de llegar Que acaban de llegar, por cierto Pero han dado la idea en el último momento, y se ha podido hacer Han dicho, oye, si os moveis, si haces una bolsita ahora... Oye, estaría bastante... Sí 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 Bueno, y hemos aguantado Minsk Que era una estrategia por la que no apostaba nada Ahí Minsk, no, perdón, Kiev No, de verdad, no apostaba nada por lo de Kiev Y lo hemos aguantado Sí, 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 al final he salido... Hemos ido tirando para adelante La incompatibilidad rusa es absoluta Por cierto, la Unión Soviética sí que debe tener tropas porque está... Está peleando Ah, sí, de hecho, fijaos Ahora de repente tiene entre 26 y 38 tropas Ha aumentado, sí Así que debe ser por el evento Me gusta lo de detalles, tío, ¿no lo veo? A ver, pincha sobre el país Ah, vale, detalles, ya lo he visto La bandera, sí Uy, va, me habéis descubierto un mundo Tiene la ley de reclutamiento del 25%, por cierto Por cierto, podría tomar París Pues... Te estás enfocando a la zona del país Espera, espera, eh, voy Estoy ahí, avanzando Yeah Dios, no hay nadie, en serio No hay nadie, tío Joder Pues nada, acerté una foto... Frente a la torre Fragui Fragui La división 36 de infantería alemana Y la división 44 Pasará a la historia por tomar París Pero, ¿cuál llegará a la primero? Pues habrá que ver, una va por cada lado A ver, seguramente estará defendido, supongo Sería lo lógico Ya, lógico Ya, lógico Vamos a ver Pues es bastante extraño porque me esperaba Que Bélgica fuera de entrada de Francia y finalmente Por las zonas más defendidas He terminado ya el... Ostras, he terminado ya el... ¿Cómo se llama? El... no, la bolsa que debíamos hecho ayer Me da un poquito de pena entrar en París, pero bueno Y parece que va a ser la división 36... Ah, no, la 44 En 3 días O sea, la historia Un poco ahistórico lo que estás haciendo, Arce, eh Me parece muy feo Un pelín, un pelín Pero bueno No, no me parece nada fe, sinceramente A lo mejor te estás pasando, eh, Arce En el día de hoy Fuerzas Arcistas Han alcanzado los últimos objetivos parisinos Los últimos objetivos parisinos ¿La guerra? ¿O le falta un rato para terminar? Además lo más curioso es que París tiene un fuerte nivel 7 Que es bastante grande Que eso aguantaría que flipas, ¿no? Sí, aguantaría que flipas Encima siendo ciudad todavía más Pero como no han puesto ni una mísera unidad Es que yo creo que eso lo tendría que cambiar un poco, ¿no? Que defendían ser un poco los puntos importantes Porque parece que... Sí, claro, es que... No, la AIA no... No suele tener grandes luces Bueno... Poco a poco Rusia está... Estoy al 99, ¿tí? Balmando un poco Diría que estamos avanzando incluso más rápido De lo que esperábamos, ¿no? Sí Yo por lo menos En Rusia, te digo En Francia... Sí, o sea, estamos en el 15 todavía Y... Nada mal Siendo que esto en teoría... Esto en teoría se lo sigue en el 17 o así Sí Así que quiero hacer un frente común en cuanto termine el tema de Rumanía Con todas mis tropas Que le tengo bastantes ganas Ahí está la última ciudad ya Intentando Intentar meterme... Es que me atacan a tropas fortificadas, tío Ahora no están fortificadas, están defendiendo Vale, vale Dios... Eh... Si está todo en verde prácticamente ¿El qué? ¿Os acordáis que había hecho un rodeo de unas 20 divisiones francesas? Ala, lo que has hecho en Livonia, ¿no? y tal Pues me lo han liberado Ah, sí Bueno, eso ya está Bueno, esto Sí, pero no cabe fijar Básicamente estoy capturando los puertos Para que no puedan recibir Eh... Tropas Franceses, eh ¿Ocho horas? ¿Siete horas? ¡Paris! 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 ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh la la! Y en la ciudad tiene una zona bastante industrial, parece ¿O es todo esto, París? Bueno El de France ¡Paris! ¡Paris! ¡Paris, alemán! Ahora continuar hasta la costa A ver si podemos hacer un super rodeo Parece que hay guerra de trincheras en Francia Estadero No Not today Not today, efectivamente Mira los Zeppelin como sobrevuelan el territorio francés Italia, ¿qué tío? Es que no entiendo ¡Oh! La caída de París El... Imperio alemán es imparable Dice como en el 71, ¿no? Con el 1871 La guerra franco-prusiana O pruso-francesa Como prefiereis Su francesa Como prefiereis Bueno... Como prefiereis Tampoco varia mucho Vale, estoy de todos modos intentando reorganizar un poquito el... Antes de lanzar nuevas ofensivas Porque he de admitir que... Estoy esperando a que terminen un poco los planes Y retrasar el plan de guerra Bueno, pues va a intentar llegar a la costa Arce va a tratar de llegar al mar atlántico Nada, es que ahí ya estás como padrón por tu casa Bueno, pues... Sí, la verdad que... Está haciendo que así ya está fácil Y lo que no sé es si la... Rusia soviética pierde territorio o lo haga tío No estoy... No está cambiando mucho A ver... No sé qué he hecho A ver... No sé qué he hecho A ver... Estoy intentando reorganizar todo esto Bueno, dado que ahora tengo una gran ventaja Lo lógico sería avanzar Pero ahora... Eh... Es... Tratar de reorganizar... Todo mi ejército Antes de... De lanzar otra vez Ofensivas Porque si no esto ya empieza a ser los horroros anteriores Vamos... Eh... A dos... Es mucha locura Eh... Sí... Vamos... Pero aquí se ha grinchado bastante Buah... Una vez lleguen los refuerzos al caucaso se va a liar Pero... 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 Increíble Ya... Ya te comento O sea... Voy a pasar de tener 30 visiones a casi 70 Jú... 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 Vale... Creo que el espiamos aquí también Vamos... Vale... Vale... Efectivamente el espiamos Buah, qué epicidad de guerra, de verdad, eh. Sí, la verdad es que... Otra cosa no sé, pero difícil, ¿no? A parte, ten cuidado por París, porque están ahí... Ya, están empezando a meter tropas. Lo tengo hecho un poco genial, sí, pero ahora es que... Y... András ahí... Vale, que van a perder unas tres divisiones, o cuatro. Se han movido a rápido plazo, ¿no? Perfecto. Podría avanzar, pero, no sé, cuelan... Parme un poquito el avance, a ver... Que también quiero que son ahí, que si no es un paseo. Uy, de hecho, París me lo voy a tener incluso. Bueno, no podemos ir a dos. Nada, vale, no pasa nada. Ahí va, me he lagueo yo, tío, ¿por qué? Sí, sí. Claro. Italia, si quisiera, en... Algo menos de... Medio año... Se mete en la guerra. A ver qué está haciendo el foco. Reclamaciones italianas. Y en caso de que no tenga lo de las reclamaciones del África Alemana, pues... Nada, le quedan dos focos, eh. Porque luego reclama Egipto, Saboya... Y la África Alemana. No, pero Egipto y Saboya es... Para si quiere meterse con nosotros. Ah, vale, claro. Excelente necesita... Las reclamaciones alemanas en África, reclamaciones italianas... Guerra en Europa, y prepararse para la guerra. Bueno, va a ser una de nosotros, no lo sabemos. ¿Te imaginas? Está el... Está puesto en los focos en histórico, así que lo más seguro... Es que entró, sí. Es muy probable. No pases. Es absurde. Eh... De hecho... De aquí puede pasar directamente a entrenador. Yo intenté... Sí, calculamos que... Yo diría que... En dos meses está en la guerra contra nosotros. Vale. Vale, aquí... Joder, aquí les vamos a pillar... Cuántas divisiones, tío. Una burrada. Vale. Podría conquistar Holanda, pero creo... Que no lo voy a hacer. Ya que me suministra de petróleo y... Ya que me suministra de petróleo y... De momento, déjalo. Sí. Además, así... Sí, sí. Además, me suministra... Eh... Por tierra. No tengo que enviar convoyes ni nada. Así que es... Lo que más me interesa. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Viena? No sé, ¿Viena? Uff... Los franceses se repliegan. Me están intentando recapturar el país, pero vamos. Esto lo tiene complicado. Que no va a tener suerte. Porque en Bélgica hay muchísimas trupas, pero... Ojo que la capital rusa... Está muy cerca del Imperio Otomano. No sé si te has fijado. La puerta está en Stalingrado, sí. Sí. No, no está en Stalingrado. Sí, sí. Stalingrado es lo que llamaba de otro lado. Donnie. ¡Baldito! Cuidado que... ... Alemania y la Unión Soviética hacen frontera. No, todavía no, pero vamos, se para una provincia. A ver, Francia ha tenido bajas, pero es que le veo muy poco ejército. Vale, estamos aguantando. Qué explicidad del Imperio Otomano la que se está marcando en el caucaso, increíble. Voy a tirarme un triple, de estos que nunca se ha hecho ahora funcionar. Bueno, me voy a centrar en los próximos meses en capturar la zona de la apuesta. Ah, vale, 20 horas, nada. A ver si es increíble. Es que se quedan muchas tropas en las bolsas, tío. Ah mira, ya hay divisiones japonesas en Rumanía. Yeah. Qué ganas, tenía de verles. Qué bien. Qué alegría y qué emoción. Y jodos. Y jodos, sí, la verdad es que mucha torpa rodeada en el caucaso. Por lo tanto tendrán, tendréis... Bueno, Serpai tendrá los campos petroliferos en el caucaso. Sí. A ver cómo me afecta eso. Recursos, bien. Igual, no solo en Azerbaiyán hay más recursos que en todo el resto, te digo. Bueno, en el caucaso va ahí. Hay cositas. Hay cosas. Bueno, pues te creas, ¿eh? A mí me vienen perfecto. Vale. Uf, ¿y esto que ha caído tanto? Buah, cómo lo estoy gozando de esta partida, ¿verdad? Sí. Lo estoy gozando, pero muy bestia. Eso es bueno, ¿eh? Estoy happy. Vale. Vale, estoy viendo una cosa. Serpai, vamos a intentar hacer una bolsa hasta Odessa. No sé si la estás viendo. Odessa, vale. Pero ¿por dónde? Por la batalla de... Ah, vale. Ya sé por dónde. Odessa. Odessa y monte perdido. Eh, Árcel lo ha pillado. Sí. Y espero que el resto también. Ya que es... Parque Nacional. El poder español. Muy importante. Para la patria. Discusión. Tampoco te flipes, ¿eh? Eh, no, no, no. No me estoy flipando, ¿vale? Lo es. No hay discusión posible. Vale, vale. Disculpe. Uf, que rabia me he dado cuando las tropas hacen lo que les sale a las adifes, tío. Las tropas de otra casa tienen organización cero. O sea, es que no. Mierda, me he alcanzado, tío. Bueno, no pasa nada. Si que hay visual a dos, eh... Es decir... Eh... Ilértalo, si quieres. O a mí bien. Por cierto, los enemigos... Eh... Rusia y Francia ya empiezan a tener bajas. Pero siguen estando muy alejadas de nosotros. Incluso el Imperio de tu mano ha perdido... ...más tropas que Francia. ¿En serio? Si. Es que el caucaso nos ha resistido. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Y el uso no está lejos de la rendición, ¿no? No sé. No tienen mucho sentido estas bajas. El avance con el caucaso es una precisidad, eh. Va, siendo que tampoco hemos tenido muchas el plan... ...bataillas que no se hayan ido mal. No, la verdad es que sí. Bueno, al final no ha sido sentido. No sé. Estaré. En Jural ya tengo... ...un montón de visiones francesas. Hola. Hola. Ah, vale. Espera. Que a veces se me va el sonido ese. Ya, eh. Pues darle al... Ya, eh. Ah, joder. Vale. Que se haya fijado. Vale, vale. Hay un lapsus. Me voy a culpar. No sé por qué, pero... Vale. Realmente podría avanzar por Francia muy bien, pero... ...tengo que hacerlo bonito. Quiero hacerlo bonito, joder. Sí, a ver. Es que si os fijáis... ...de París hacia Suiza, es que toda esa zona está libre. Podría avanzar ahí como un... ...loco. Pero... Es que más sobrado el arte, eh. Más sobrado. Hombre, pues si pudiera avanzar eso estaría muy bien. Va. Yo sería muy... ...mucho... Si aquí, por ejemplo, seis divisiones belgas, tío. No sé. No sé si es lo suyo que será ahí. No sé si es lo suyo que será ahí. Sube a dos si puedes, Orte. Hables, como te dirás. Voy a ver si capturo alguna pista tercera. Al와... Al pioneur. Sí... ...arásin más. Hala. Me acabo de dup verte que siempre... ...he Mercy. Muchísimas botas. Para ver si hay vacunas. Vale, mira ¿qué puede aparentar Vale, ya hemos 28 minutos Así que creo que es el momento Dejarlo el último día de enero Igual el 31, no lo sé Uy Bueno Así que muchas gracias por llegar hasta aquí Y yo creo que quizá el desenlace de Rusia Ya, o será demasiado pronto Para hablar de esto, no lo sé, pero Más salseo Eso sin duda, el siguiente capítulo del canal De Serpare Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo, chao, chao Chao